¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Todos Somos Técnicos en la semana del estreno de Chile en la Copa América. Este viernes vamos a estar con programación especial clásico del Pacífico con Perú. A 10 años hoy del mítico partido de Chile-España, a menos años del 7 a 0 con México. Ocho. Ocho años, muy bien. Pero saluda a todos los compañeros. Hace 50 años el 1 a 1. También. Con República Democrática en la mano. Zona de los Bototos aquí. Muy linda zapatilla, Borgui. Michelin. Michelin. Muy bonita zapatilla. Estas no son de lluvia, pero la suela no te rebala nunca. Tiro mejores centros que Cafú. La Rábona la hace maravillosa con Michelin. Sí, por supuesto. ¿Cómo está? Y el corpóreo también. Mira, Michelin. Ahí está el Michelin. Ahí está. Oye, ustedes vinieron vestidos casi iguales, ¿ah? Sí, que tenemos que cantar más tarde. Los tres. El que metió más vestido, Borgui, porque metió a cuadro. Pero ustedes dos están... Si quieren participar, tenemos un micrófono para usted también. No, no, no. Yo que le tiro centro, usted me devuelve un hachazo. Vamos a cantar. Vamos a cantar. ¿Qué canción sería? Somos los tatines. Somos los tatines, debemos cantar. ¿Te acordáis, Aldo? Sí. Tatín. Tatín, un humorista... Que después se fue para otro lado. Sin fuente. Aldo, que está un gentleman. Sí. Y está Johnny Herrera. Está tu tiempo. ¿Cómo le fue usted en su fin de semana? Día del padre, usted padre de Brunito. Es protagonista de Michelin. Lo pasamos muy bien, el día del padre y el día del papi mejor. O sea, no, perdón, igual de bien, perdón. Lo estuvo muy entretenido. ¿Cuál es el día del papi? ¿Cuál es el día del papi? ¿Cuál es el día del papi? El día del papi chulo. No, no, pero... El papacito. En la semana puede contar. Va a decir que no lo puede contar. Es bueno, el papazote. ¿Cuál fue el día del papi? No, el día del papi fue la semana y el día del papá fue el fin de semana. Y el día del papá fue increíble. ¿Qué te regalaron? ¿Qué te regalaron? Fue increíble. ¿Cómo está, Juan Alolmos? Bien. Vamos a hablar mucho de la selección chilena. Vamos. Vamos a hablar de la U también, que comenzó su participación en la Copa Chile. Estuvo 25 minutos perdiendo, ¿eh? Estuvimos ahí. Oye, la calera. ¿Qué le gusta más? ¿El día del padre o el día del niño? No, tiene. En agosto es el día del niño. Sí. También se celebraron, le dicen. ¿Sí? ¿Pero es como el día del pibe? Exacto. ¿Usted sabe por qué a Valderrama le dicen pibe, no? No. Papá de Valderrama jugaba fútbol. Y había un argentino que lo vio jugar a Valderrama de chiquito y le decía, ¿Cómo está el pibe? ¿Cómo anda el pibe? Por eso le quedó el pibe de Valderrama. ¿Se ríe todavía? Incomprobable la guada, ¿no? Sí. Vamos a cambiar un poco este tenor alegre con el cual comenzamos siempre con buena energía el programa porque hemos manifestado durante todo el día en TNTs por algo de preocupación, por una decisión unilateral de una delegación presidencial, más bien de su delegado presidencial, el señor José Orrego, delegado presidencial de Quillota. Otra vez hay problemas con la... Y dueño del fútbol, pareciera. Otra vez hay problemas con la programación de los partidos. Esto ya ocurrió hace muy poco con ese coquimbo palestino que era a las 8 de la noche. Un buen horario porque era día de semana, pasó a las 5 y media de la tarde y obviamente que el partido perdió interés. Bueno, ¿qué pasó acá? Obviamente que se entiende lo que está pasando en la región de Valparaíso, pero hubo una decisión unilateral porque cuando se programa un partido, hay acuerdos obviamente entre Carabinero, Estadio Seguro, TNT que transmite, participa también algunas veces el CIFU. Y lamentablemente acá hubo una decisión unilateral que lleva a que el partido que se reprogramó, el de San Luis con Everton de Viña del Mar, que no se pudo jugar, que tenía que jugar hoy, que se va a jugar mañana, se puso una hora que topa con el de Concon National, con Wanders. Y que además es una decisión tremendamente contradictoria porque siempre las delegaciones y los gobiernos cuidan de que en una región los partidos no se jueguen ni siquiera al mismo día, no se topen entre horarios. Y acá, de manera muy atípica, se va a topar el partido de Santiago Wanders con el partido de Everton de Viña del Mar. Lo que lleva a un desajuste programático, que lo que molesta no solo por tema de señal, obviamente, sino de que el hincha pueda tener más partidos a disposición, sino que es que no se considere a toda la mesa a la hora de tomar una decisión y que casi de manera unilateral se llevan el partido hasta ahora, cuando hay diferentes instancias para compartir esta toma de decisión. Yo creo que él sabe muy poco de fútbol porque él no tiene idea que Concon National es uno de los equipos más tradicionales de la quinta región desde muchos años. Antigua, antigua. Muy antiguo, muy tradicional. Y Concon lleva a mucha gente. Y de una u otra forma es rival, son rivales que son... Tiene nuevos dueños. Son rivales que son vecinos, con Ayrton, con Wander. Pequeño clásico. Está aquí Interunido también. Yo entiendo, pero cuando no sabés, ¿qué hacés? Pregunta. Preguntás, ¿no? Claro. Y si no pregunta, ¿se pega las cagadas que se me gusta el señor, por ejemplo? No, el problema es que después a nosotros... Bueno, yo trabajo en el canal y se piensa que yo soy el dueño de la programación. Ustedes se pusieron dos partidos juntos, nos están robando la plata y la verdad que no es un interés del canal que haya dos partidos juntos. En este caso, va a haber que elegir, ¿no? Claro. No tenemos otra señal. Claro, porque los partidos se terminan topando. En fin. Es un tema que la programación se hizo entre todos. Igual esto... Gonzalo, la programación se hizo entre todos, ¿de acuerdo? Todas las programaciones se hacen entre todos y esta fue una decisión unilateral, finalmente. Y después, bueno, no se pudo modificar. Pero el tema es que viene pasando seguido. O sea, los partidos terminan siendo programados en horarios poco atractivos para la gente. Sí, pero yo tomando la decisión del delegado presidencial Orrego, le miraría el lado positivo a la cosa y yo creo que esto marca un precedente que se pueden jugar dos partidos en una misma región a la misma hora porque él está marcando el precedente. Yo te tomo el punto, totalmente. O sea, de aquí en más, tomando la decisión de Orrego, se pueden programar. Y que la fuerza policial diga, pocha, ¿sabes qué? Es muy poco conveniente que se jueguen dos partidos en la misma región a la misma hora y tomando dos partidos. Que se tomen Everton y Wander jugando a la misma hora y todo el cuento. Orrego dice que se juegue. Se juegue. Por eso, ahora no va a ese argumento. No pregunta por si hay policía. Cuando en la mesa colectivamente se toman las decisiones, uno dice, hombre, pero si Orrego cambió esto. José Orrego. Yo te tomo... José Orrego. Sí, claro. Acá lo que creo que también hay que puntualizar es que muchas veces la gente cree que TNT es el canal que está a cargo de la programación. Y de hecho, esta es una decisión que escapa incluso de la NFP y escapa de TNT Sport. De hecho, TNT Sport tenía todo listo para transmitir el partido que iba a hacer hoy día. Entonces, hay que primero decirle a la gente que TNT queda atado de manos en base a esta decisión que toma la autoridad, el delegado presidencial. Y también creo que acá también se falta el respeto a la gente. Que, por ejemplo, mucha gente, hinchas, se programaron para el partido que si iba a jugar hoy día, lo corren... ¿Cuánto fue esto? Menos de 24 horas. Se entiende la reprogramación por las situaciones que está viviendo, por la cantidad de lluvia y todo lo que se ha provocado. Pero lo que no se entiende es la reprogramación sin consulta a todas las partes. Y que se tope con otro partido. Exactamente. Bueno, queríamos empezar de esa manera. Nos vamos a meter en la selección chilena. Hay dudas en la formación. Hay algún tipo de alerta por la situación médica de Eduardo Vargas que salió con un golpe en la rodilla del entrenamiento, pero de todas formas no tendría problemas para jugar como titular. Y vamos a analizar diferentes líneas y las dudas que hay en la cancha. No sé si tenemos las fotos preparadas. Yo creo que acá todos coincidimos, no sé si hay alguno que tenga una diferencia, que Pablo Díaz es el jugador que ha perfilado Gareca como líder defensivo. Caudillo, Caudillo. Caudillo y la defensa. Caudillo y la defensa. Entonces, la primera pregunta que le plantea la producción al panel, considerando que Pablo Díaz es el caudillo, ¿quién debe ser el acompañante de Pablo Díaz en la defensa? Y hay cuatro alternativas. Está Guillermo Maripán, que por ahora ha sumado, si no me equivoco, ningún minuto con... No. Con Garecas. En marzo no estuvo. Ningún minuto. Así que asumió Garecas estar en un poco menos. Igor Lichnovski, ojo, que ha jugado los tres partidos como titular. Catalán, que lo tenía Berisso como lateral derecho, jugó como central y jugó bien. Muy bien. Y Kusevich, que se sube al final al avión, pero el fútbol tiene estas cosas que a veces un jugador que no estaba considerado inicialmente, bueno, termina jugando como titular. Vichy Borghi. ¿Si es por gusto? Sí, lógico. Kusevich. Kusevich es el jugador. A pesar de lo que usted me dice, que no ha jugado minuto, que se subió a lo último. Pero va, ese... Sí, y la verdad que Catalán me sorprendió otro día, jugó muy bien. Yo creo que está entre estos dos. ¿Qué cosa te gusta de Kusevich como para... Además de... Hermoso. El lindo el Guadán. De lo lindo que es. Futbolísticamente hablando, en ese encuentro con Pablo Díaz. Últimamente no lo vemos, bueno, yo no veo la línea, la liga brasileña, así que no puedo saber. En su estadía en Católica hacía todo bien, le faltaba el pase entre líneas, que siempre como que le faltó. Pero es un jugador que es rápido, que sabe del puesto, que puede jugar por izquierda, en el caso que no existe. A pesar de que el que va a jugar por izquierda, con cualquiera de estos, me parece que es Díaz, ¿no? Sí, lo ha jugado ahí Díaz. Claro, el buen detalle es que son todos derechos. O sea, uno va a tener que jugar con el perfil cambiado. ¿Fue en Bolivia? Me parece que sí. Y que lo jugó muy bien ese partido. O con Uruguay acá cerrando las clasificatorias, puede ser. Este partido también lo jugó muy bien. Y en el caso de Maripan, que es quizás el más titular de todos, hace bastante que no juega. Viene arrastrando una lesión, se recuperó más rápido de lo que pensaba, le puso gana al pibe, pero no sé cómo estará futbolísticamente. Ahora, si es por lo reciente, catalán. El tema, por ejemplo, es que... Perdón, no termines, pibe. Por favor. Si es por gusto... Kusevich. El tema... A mí también me gusta. Y si no... Y estético. Y si no, puede ser Linnowski o Maripan. Lich. Pero ahí va más o menos tu orden. Yo creo que si juega Maripan, es una declaración de principios de Gareca que él quizás, en su primera idea que tenía de esta selección chilena, siempre pensó a Maripan y Paulo Díaz en la zona de defensa central. Es verdad, Maripan no lo hemos visto. En marzo seleccionó, tuvo que volver a su club y ahora tampoco lo vimos en el partido con Paraguay. Pero, a ver, creo que tiene un terreno ganado Linnowski porque jugó, porque lo hizo bien. Catalán también en el último partido. Por eso digo que, si juega Maripan, siento que es lo que siempre imaginó Gareca en su primera defensa central. Es un buen detalle, Juvenal. ¿Pero para ti quién tiene que jugar, entonces? Para mí debería ser Maripan-Paulo Díaz. ¿Te gusta Maripan? Maripan-Paulo Díaz. Juvenal, ¿tú qué harías? Más experiencia. Si está pensando en las clasificatorias, Maripan es el que está más atrasado de los centrales que están ahí en pantalla, en cuanto a entrenamiento, en cuanto a su forma física. Y en ese contexto, si está pensando en esa dupla, va a las clasificatorias, ingresa Maripan. Si no lo está pensando, creo que Catalán ha hecho un... Me encanta por ese lado. O sea, las coberturas que hizo el otro día... Rápido. Con la certeza de que Isla puede pasar y que llega... Hace rato yo no vi un central tan rápido por ese lado. Lo vi muy tiempista. Es un perro tres en el uno contra uno. ¿Un perro? Muy buen juego aéreo. Muy buen juego aéreo. Me gustó. Y quizás con la dupla de Díaz puede ser un poquito más ordenado. Johnny Herrera. Tengo la sensación que me morí y estoy en el infierno. ¿Por? Por el calor que se calentó. Estamos en Barranquilla. Lo que se abren, está metiendo la tormenta. Yo tengo que ser consecuente con lo que vi en los últimos tres partidos. Y la verdad que Maripan me gusta cómo juega, pero no juega hace más de dos meses, entiendo. Viene arrastrando una lesión y para el debut es muy importante tener continuidad. Y hoy por hoy necesitamos puntos, ya no son partidos amistosos. Benja se subió al final del proceso. Entonces, por tanto, para Profesor Gareca, como para mí también, yo creo que viene de atrás. Entonces, para mí la disputa entre Catalán e Igor, y el que ha arrastrado más partidos y el que ha jugado más hasta el minuto es Igor Lichnuski. O sea, para mí no hay duda. O sea, ¿te llamaría un poco la atención que el titular de los tres partidos salga del equipo? Sí, porque creo que Catalán, si bien es cierto, juega muy bien, juega muy parecido a Pablo Díaz. En velocidad, en estatura, en biotipo, de pronto. Y no sé, y como fútbol moderno, no sé si decirlo, necesitaría un central alto que compita con Pablo Guerrero. La Paula y Pablo entraría algunos minutos, seguro. Para que se fajen los dos. Entonces, en algún minuto necesitas un poquito más de físico y estatura. Yo creo que el mejor reemplazante en este caso, que en teoría sería el titular para profesores de Gareca, que sería, en teoría, Maripan. Creo que Igor lo ha hecho muy bien. Lichnuski. Aldo. La Padura hizo un gol, el último campeonato hizo cuatro goles. Pucha, yo no quisiera hacer... No viene bien. No, no viene bien. No quisiera desordenar la cosa, pero... No, por favor. No sabotee la dinámica. Bueno, que no está. Hablemos de la defensa primero. Sí, porque ¿sabes qué? Pablo Díaz no está en su óptima condición física. Ahora es igual, quedándonos en la defensa una buena... Pablo Díaz no... Viene arrastrando una lesión desde los últimos partidos con River. Y no sé cuál es la evolución final que tiene la selección al respecto. ¿Para qué hicimos este ejemplo si Pablo Díaz está lesionado? No, no, pero... No está lesionado. Yo te diría que está... Yo creo que Pablo Díaz va a jugar. Solo que Aldo abre la posibilidad de que no juegue. En ese sentido, me parece que... Hagamos otra dinámica. Si no juega Pablo Díaz, ¿quién juega...? Lichinovsky catalán. Tú le estás jugando por un Lichinovsky catalán. Claro. Sí. Yo creo que en el último partido anduvieron bien. Yo creo que Paraguay tiene características más o menos similadas a las de Paraguay. Perú. Perú a Paraguay. Perú tiene características más o menos similadas a Paraguay. Y que los dos anduvieron bien en esa función. Perú ataca poco. Y por lo tanto, yo en espera de la recuperación cabal de Pablo Díaz, que más quisiéramos nosotros, que estuviera en óptimas condiciones y que... Tú lo esperas. Yo lo espero. Ahora, pero tú imaginas que... Lo pregunto desde el desconocimiento, bichi, juvenal. ¿Cuánto puede cambiar en un jugador que viene con mucha inactividad, caso Maripan y Pablo Díaz, del viernes al martes, que es con Argentina? No, muchísimo. Porque hoy en estos chicos la recuperación es muy rápida. El problema es que está en 100%, y eso nunca se sabe. Cuando los jugadores son experimentados, no sé qué le ha pasado a juvenal, pero cuando los jugadores son experimentados, uno se queda tranquilo porque ellos saben realmente la dificultad que es lesionarse en una Copa América en un campeonato corto porque quedan afuera de todo. Sí. Tengo entendido el otro día que también Maripan habló con Gareca y le preguntaron y dijo no, yo prefiero guardarme para lo que es la Copa. Y es bastante lógico. Pero no, ellos saben perfectamente que entrar sin las condiciones necesarias o ideales te va a sacar. Porque, a ver, convencamos que el jugador siempre tiene un dolor. Nunca entras perfecto a la cancha. Siempre alguna dolencia hay. El problema es la cuantía que puede tener la dolencia y qué consecuencias puede tener físicamente un desgarro, por ejemplo. A todo lo que es rodillas, tobillos, se puede manejar. Ahora, se puede dar igual que en la misma línea que Gareca converse con Pablo Díaz, obvio, y si el tipo no está recuperado, tal vez lo mantiene en esa función. No lo arriesga. Arriesgarlo acá significa que los partidos de clasificatoria no pueden llegar a hondar esa lesión. Bueno, habló con Osorio y con Osorio habló lo mismo y vosotros ya está recuperado y lo guardaron para la Copa América. No se sabe si han traído titular o no, pero la idea es esa, que buscando que lleguen bien después. No se sabe hasta dónde van a llegar. Gonzalo, una pregunta acá para los técnicos, más que nada. Pero ustedes arriesgarían, por ejemplo, que en teoría el titular es Maripán y ustedes... Y Pablo Díaz. Y Pablo Díaz, claro. Ustedes arriesgarían a cambiar la búpula central y más con la inestabilidad que han tenido en el último tiempo. Te cambio la pregunta y te la hago como arquero. Yo digo, Johnny, mira, va a jugar Maripán y va a jugar Díaz. Los dos vienen con problemas físicos. Para el arquero. Para ti. Como arquero, los dos tienen problemas físicos. Más como técnico, creo yo, porque arriesgáis a perder dos cambios rápidos. Además, bueno, tenés cinco cambios ahora que es una ventaja. Pero sí, es una realidad. Perder un cambio hoy no es tan grave porque tenés cinco. El problema es la cercanía de los partidos. Exacto. Ahora, el tema a favor, Claudio, el tema a favor es que Catalán Lichnowski lo hicieron bien. es que... Hace un partido un poquito de salud. Hace un partido. ¿Hay tanta diferencia, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Hay tanta diferencia entre ellos, por ejemplo, como para poner casi lesionado a uno en vez del otro? El ejercicio parte con el Vichy que dice, que sí te digo Vichy, dice Kusevich, después Dani dijo Maripán, Maripán, después Juvenal dijo Catalán, tú dijiste Lichnowski, Aldo hasta dijo, bueno, y si Pablo Díaz no está, entonces, Toby dijo... No, para mí Kusevich también siempre me ha gustado, o sea, pero tiene alternativa... A eso quiero llegar, están todos, pensando en lo que dice Juvenal, hay un nivel parejo y acá una zona donde estamos seguros, o sea, creo que es la zona de la cancha donde más tranquilidad tenemos, Juvenal. ¿Sabes lo que pasa? Que pensando en la clasificatoria, Pablo Díaz tiene que estar, tiene que estar ahí el caudillo de la selección y que se demore en ingresar estos partidos que vienen, yo no le veo inconveniente, yo vi muy bien contra Paraguay a la dupla de centrales, ahora está bien, es un partido amistoso, todo lo que queramos, lo atacaron pocos, pero lo atacaron pocos, pero ¿sabes qué? el conjunto se vio más seguro en ese contexto, si de verdad Pablo Díaz todavía no se recupera, yo lo dejo fuera. Juvenal, pero arriesgar, yo estoy contigo, Lodaldo, arriesgar a estos jugadores para lo que viene Gareca, que Gareca siempre ha sido el Mundial, o sea, y en poco tiempo hemos visto una selección que ha mejorado bastante de lo que venía y que uno se ilusiona, ¿estamos? Pero para arriesgar a estos jugadores, para lo que viene que es mucho más importante, ¿para qué? Porque tiene alternativas y lo han hecho muy bien y no solamente ahí, en el mediocampo lo tiene, arriba también uno se hace problemas porque dice, ¿ahora quién sale? Pero yo te digo, o sea, arriesgarlo y no han jugado, si lo otro lo hicieron bien, ¿para qué? Lo más importante era el Mundial. Pablo Díaz viene con una lesión. No dejan de que vayan a competir. Pablo Díaz viene con una lesión que no es de ahora. Sí, porque viene arrastrando. La rodilla, la rodilla. Ahora, sacando quizá a Pablo Díaz, es como el caudillo. Acá ustedes no ven diferencia, no ven niveles similares, Vichy. El que tiene más historia sacando a Díaz es Mariván. Mariván, claro. Porque él tiene más partidos y a su vez hay que ser justo con él. Al tener más partidos también tiene más errores. lógico. Porque más minutos. En Europa sí, pero no es un campeonato... De Francia. No sé si es mejor que el brasileño. Ahora, todos juegan, o sea, uno juega en el América de México, no es lo mismo jugar en la Liga de México que jugar en el América de México. Juan, talleres, Copa Libertadores, ya está en Brasil, Kusevic y jugando hizo hasta un gol Copa Sudamericana. O sea, es bueno, defensores centrales. Yo creo que hace tiempo no pasaba que, por ejemplo, todas estas alternativas que estamos viendo son parejas y también que todos vienen jugando. Muchas veces se hablaba ya a este jugador que quizás no viene minutos, no viene con tantos minutos, que no juega en su club. Ahora, todos estos son parejos y lo bueno es que vienen jugando. Por ejemplo, yo voy a hacer una pregunta que quizás vamos a hacer fútbol ficción. si hubiera estado Gary Medel en esta convocatoria de Gareca, ¿era titular para usted? Viendo todo este escenario de defensa central. Para mí, si no era titular, iba a la banca. Iba a la banca. Eso es lógico. Pero si, mira, si profesor Gareca ni siquiera lo llamó, ¿por qué hablamos de Gary Medel? Es que si no lo llama es porque no lo iba a ocupar. Es que él es periodista, él va a incare... Algo, te sentís bien. Gary Medel este minuto, Daniel, Gary Medel este minuto está ante todo ello. Lamentablemente, a lo mejor, obviamente que no tiene nada que hacer si para profesor Gareca están ellos primero. Para Berizzo partía la defensa por Gary Medel. A mí lo que me llama la atención de esto... Al quinto partido en Boca las cosas cambian. El único nuevo acá, nuevo, es catalán. Estos jugadores, los demás, siempre han estado. Si no es que aparecieron ahora los demás. Lichinochi volvió con Gareca. Siempre ha estado. Pero catalán es más nuevecito que uno dice, ¿sabes qué? Está jugando central, no de lateral, pero los demás siempre han estado. Ahora, tomo lo de Dani y lo que dice... Gary Medel titular en Boca, clasificatoria en septiembre. Gary Medel va de contención a Boca, Gonzalo. Gary Medel va de contención a Boca. Vamos a ver cómo termina también, porque hay muchos jugadores en el volante de Boca que van a jugar a los Juegos Olímpicos, pero después podría jugar como central. Ahora, catalán, para mí, si no se saca el bigote, pierde puntos. se lo saca o no se lo saca. Alma Soul. Alma Soul. Hay que sacarlo. Aparte, el bigote tiene flow en el bigote. Lo subió el bigote, ¿eh? Sí. Eso debe tener un trabajo. Sánchez lo hizo de imitar, pero no le crecía tanto eso. ¿Sí? ¿Tú sabes? Queda corto. No sé si le queda corto. Bueno, y a perfil para la salida, ¿qué hacemos? Perfil para la salida. Porque siempre se le reprochaba a Maripan que jugando a un Gary Medell le costaba muchísimo salir por ese lado. Ahora jugó en Europa siempre por ese lado. Pero es verdad, en la selección le costaba. en la línea de tres también. Sí, es verdad. Yo creo que, Aldo, hay jugadores que no hay que dar la puerta para salir. Es tan simple como eso. O sea, no... Mirá, vos tenés, si juega Maripan y juega Díaz, el que va a tener la salida va a ser Díaz. Claro. Salvo que se vaya a nueve con Díaz y lo obligue a salir a Maripan. Yo creo que eso igual pasa, bicho, que van a tapar el de mejor pie. Por supuesto, pero Díaz tiene buena salida. Muy buena. Pues se equivoca mucho. ¿Se equivoca también? O sea, por confiado. Tiene el exceso de confianza en sus cualidades. Uno se puede equivocar. Ahora, yo creo que si Maripan tiene el balón en un pelotazo para arriba. Ahora, otra cosa... Sí, pero por el lado derecho más por el izquierdo porque... Otra cosa es que se complica con la izquierda. Ahora, Maripan no va a cambiar. Perdón, quiero hacer un punto acá. Tenemos que tener en cuenta que los dos laterales de Chile se van a atacar. Y mucho. Y mucho. Entonces, hay que ver esa situación también. O sea, pones dos jugadores que sean rápidos, dos jugadores que hagan buenas coberturas. Para ti, ¿qué es lo idóneo cuando juegas con esos laterales? ¿Qué perfil de central? No, los centrales... Bueno, a mí me gusta línea 3, así que no puedo opinar sobre esto, pero en el caso de jugar con dos, el que se tiene que quedar es Pulgar. Y metió... Hacer línea 3. De verdad... Ya que... Perdón, agrégale un tema. Si Maripan hubiese sido rodeado en algún momento como lo que tiene la selección, que si tú se la tiras a Marcelino sale jugando, se la tira a Pulgar sale jugando, se la tira a Suazo sale jugando, se la tira a Dávila por ese lado sale jugando. O sea, hoy no se requiere que Pulgar meta ese pase entre línea, que él comience a crear. Él tiene que quitar y tiene cuatro alternativas que lo rodean hoy en este escenario. Totalmente. Sí, y por lo tanto... Tomando eso y sobre todo lo que dice el Vichy, vamos a la siguiente línea. Todos más o menos coincidimos que Pulgar es titular. Sí. Lo que está en duda es el acompañante de Pulgar. Perdón, ¿quién es titular? Pulgar. Ya. Siempre. Hay que darle siempre una posibilidad, una chance. Todos consideramos que Pulgar va a ser titular. Pulgar Nunes. Vamos a la mitad de la cancha. ¿Cuál debe ser la dupla de volantes de contención? ¿Quién debería jugar junto a Pulgar pensando en un rival como Perú, Daniel Arrieta? Contra Perú, creo que Marcelino Núñez. Contra Argentina, Echeverría. O sea, ¿tú piensas contra Perú un acompañante más pensando en el más mixto? Creo que fue criticado también Marcelino Núñez, quizás no hizo el partido perfecto con Paraguay, pero creo que contra Perú puede ser una alternativa. Es un buen acompañante me parece de Pulgar. ¿Vichy? Echeverría. ¿Cuáles son las razones? Muchísimas. Primero que si Pulgar se queda a la salida de los dos laterales, él puede cubrir en el mediocampo de muy buena forma. Tiene marca, tiene cabezazo, tiene recorrido, puede llegar al gol. Son tan diferentes que es injusto la comparación. Sí, sí, claro. Muy injusta. Si vos decís ¿quién le pega mejor a la pelota? Bueno, Marcelino. ¿Quién tiene mejor trato? Marcelino. Pero nosotros estamos pensando solamente para adelante y hay que pensar para atrás también. Entonces, si se van los dos laterales se queda Pulgar o se queda Echeverría y pasa al Pulgar. O sea, hay que... Pero para mí a mí se me gustó jugar con dos jugadores más o menos parecidos y creo que Echeverría y Pulgar en este caso se parecen y se pueden rotar incluso. Toby, Marcelino, yo no sé si es la mejor versión al lado de Pulgar. Jugaba más abierto en la Católica y de esa forma tenía más... Tenía el campo a disposición de él. Jugando más al medio hay más jugadores y se complicó ese día. Y para mí Echeverría también. Yo creo que lo que mejor tiene es que suelta la marca y llega al cabezazo y llega a rematar lo que Marcelino no tiene porque no se mete en el área. Puede llegar a rematar, lo puede hacer. Tiene buena salida, sí, pero yo creo que Echeverría lo ha hecho muy bien en Argentina y para mí no solamente... Porque uno habla... No, debería jugar con Argentina. No, yo creo que todos los partidos podrían jugar Echeverría. Juvenal, tú haces esta distinción de decir que un poco la abre Dani perfil rival Perú que se va a defender más de lo que va a atacar Marcelino perfil rival Argentina que seguramente va a tener más la pelota que Chile no va a atacar mucho Echeverría o tú piensas de otra manera. No, no, no. Pienso muy distinto a Rieta. Muy distinto, muy diferente. En esto. En otras cosas también. En esto. Que jueguen Echeverría o Marcelino no depende del rival. Ya. Echeverría juega hoy un partido y todos los que estamos acá sabemos que Echeverría va a jugar 10 puntos. Sabemos. Sabemos que va a trabar, que va a ir a cabecear, que se va a comer la mitad de la cancha, que va a llegar a la tovaria. Eso lo sabemos. El tema es que Marcelino todavía no hace... O sea, todavía no se sostiene en la selección de manera permanente en el nivel que uno le ve en Europa. Es el tema. Francia jugó un partidazo y el otro día no anduvo bien. Y el otro día del que más esperábamos tener, no es cierto, esa limpieza para jugar, pasársela a sus compañeros, triangular, desarrollar el fútbol desde la mitad, era Marcelino y se vio impreciso el primer tiempo, muy impreciso. Perdió pelotas que ni siquiera tenían cierta... cierta... Sin marca. Complejidad. Complejidad o... Dificultades. O le traían a él una dificultad que no pudiera desarrollar. Con su técnica, además. Como un equipo. Pero es que tenés un libretista. No, 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 porque esto quedó... Esto quedó... Los mismos bototos se pusieron. Oye, entonces no depende del rival con que jueguen, sino que depende en este caso de cuál es la capacidad de Marcelino definitivamente de ganarse una camiseta pero pensando en esto que dicen ¿no es quizá mejor empoderar a ese jugador? O sea... Es que yo creo que... Es lo que hizo el técnico. Es lo que está haciendo. Pero entonces digo, de cara al debut, si Marcelino sale del equipo como que... Sí, pero... Retrocede, ¿no? Gareca está viendo cosas que nosotros no estamos viendo. Yo concuerdo... Tú vas con Echeverría. No, 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 con Marcelino. Con Marcelino. O sea, empodera al Marcelino. Nosotros creemos que... ¿Gordó? Puede jugar Valdés también ahí. ¿Valdés están atrás? Nos conversaron en el desayuno. Sí, viendo Portugal hoy creemos que Echeverría es una buena posición. ¿Están imitando a Olmos con Herrera? Qué patudé, güey. La producción dice que... Sí. Que vuelven las duplas técnicas dado este ejercicio. Vuelven mañana, mañana. Así que van a volver para el once... El jueves, gordo. Inicial. Johnny Herrera. El jueves arranco yo. Venga, 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 usted nomás el jueves. Johnny Herrera, ¿qué harías tú? El jueves feria. Que venga él nomás. Tiene compañero el año. ¿Quiere venir el jueves? Podría armarse el panel del jueves. Está al caer. Hay que darle los días libre a jugar. Ojo. Johnny. Para mí, para mí, para mí, tiene que jugar Echeverría sí o sí acompañando vulgar. Para mí no es doble cinco o un seis o contenciones... Marcelino. Marcelino. Para mí es más un ocho, fíjate. Aprovechando la pegada más cerca del área, qué sé yo, porque él no tiene el recorrido que tiene un volante mixto como en este caso Echeverría. Y Echeverría ha mostrado incalculables veces... Echeverría. Echeverría ha mostrado incalculables veces el despliegue físico y la marca que tiene. Más cuando los dos laterales de Chile pasan. Entonces, Al lado Pulgar. Conjunto con Pulgar. Defendiendo solo con Pulgar y a Marcelino suelto da mucho rango para el contragolpe. Y en este caso Echeverría, con el fondo físico que tiene, le da para ir y volver cuantas veces quiera. Y la marca también la hace perfecto. Y también juega bien. Acuérdense que a nosotros fue de los tres mejores la gira Europa de Echeverría. Y en el periodo con Berizzo también. Fue el tipo que se ganó el puesto a solo mérito propio. Mérito propio y a puro ñeque porque nadie lo tenía contemplado y nos aburríamos de decir que desde Everton que Echeverría merecía una oportunidad hasta que llegó y se la ganó y se puso en la polera y para mí se consagró en la selección. Uno de los fijos. Entonces por hoy tiene que mantener lo que viene haciendo y para mí es titular inamovible. Ahora, ¿la foto tiene algo que ver? ¿Algo de... ¿Influye en nuestro opinión? Si ustedes quieren, sí. En Pepe Sone no lo pongo ni por si acaso. Lógico. Está trabajando de la casa. Aldo Chapacase, ¿tú qué harías si fueras el tigre? Marcelino con Perú y Echeverría con Argentina. O sea, ¿tú sí consideras la envergadura del rival? Del equipo defensivo y del equipo más ofensivo. Perú va a plantear otras dificultades que las que plantea Argentina. El problema, Aldo... No me atrevería a jugar con Marcelino frente a Argentina. Oye, Aldo y Osorio en el mediocampo porque alguien lo dijo. ¿Qué? Pero estamos hablando de la dupla, de dupla de... Al lado pulgar. ¿Quién lo dijo? No sé, lo hablaron por ahí. Aldo, yo entiendo tu razonamiento porque Perú... Pero, ¿sabes qué? Los técnicos mandan señales con esos cambios. Mandan señales importantes porque si... Yo te pongo el ejemplo. Yo soy compañero... ¿De qué te reís, güey? ¿Me contó una historia? Yo soy compañero, entonces, ¿juega Marcelino? Bueno, vamos a jugar más adelante porque... Porque el rival lo permite. Exacto. Ahora va a salir Marcelino, va a jugar Echeverría. Bueno, ahora hay que defender más. Hay mensajes también en los cambios. Yo lo entiendo en un partido, pero no de un partido para otro. Porque si entra Echeverría, por ejemplo, contra Perú y no tiene resultado necesario, sale Echeverría, entra Pepe Zones. Núñez. ¿Eh? Entra Osorio. Entra Marcelino. Marcelino. Ahí lo entiendo, pero de partido a partido... Es un buen punto, perdón, Aldo, considerando además las decisiones de Gareca en Perú. Era Tapia y Otún contra Chile, contra Argentina, contra el que sea. Yo soy un enamorado del fútbol de Perú, no he sido toda mi vida. Toda mi vida. Para mí... Un buen pie. Tienen tres cosas que son maravillosas. El fútbol, el pisco sour, la comida. Y cómo hablan. Y la comida. Hablan bien. No, yo voy a tomar, no voy a... Pero hoy, hoy, creo yo que la selección chilena, comparándolo con lo que tiene Perú, es superior. No, pero en el fondo lo que yo vi es que Gareca, cuando estaba en Perú, consolidó un once. Independiente del rival. O sea, jugaba con Chile, Brasile, y jugaba Tapia y Otún. ¿Te acuerdas cómo lo hizo? Exactamente. Porque tuvo que depurar... Sacó jugadores. Tuvo que depurar el plantel de una forma... Sí, sí. Tremenda. Entonces, no es que tenía mucho para escoger, o sea, tenía para... Eso también es verdad. Escoger. Sí, sí. De buscar. De buscar. No... Buscar, elegir. Yo hablo un castellano neutro, ¿entendés? Pero, Vichy, cada rival te plantea... Yo entiendo que Gareca hasta ahora ha jugado igual contra Albania y contra Francia, por ejemplo. Para marcarte dos rivales que tenían característica... Claro, Marcelino jugó los dos partidos. Pero... No hay puntos, Aldo, ahí, ¿eh? Yo creo que la dificultad que te plantea enfrentar a Argentina te obliga a tomar más providencia en el mediocampo que en cualquier otro partido. Sí, sí. Y eso lo deberían entender los jugadores, el hincha, nosotros, todo el mundo. No, Gareca en Perú no hizo eso, Aldo. O sea, es verdad lo que dice Gonzalo. Él consolía un equipo y lo hace jugar siempre. Con Atraucco, con Brasil, después Carrillo, Cueva, Flores, el nueve, que era Pablo Carrillo. ¿Cuántos mediocampitas tiene Argentinaldo? Muchísimo. Bueno, de calidad, porque eran diez la mayoría. Juegan de diez. Carister, Fernández, Paredes, O sea, pero siempre juegan tres. Sí, sí, juegan tres. Para dos nuestros y un Marcelino que tiene menos marcas que Echeverría. Por eso uno dice Echeverría, porque es un mediocampo de Argentina maravilloso. Sí, es complicado porque te saca uno y te pone otro con una facilidad. Ahora, si Chile, escenario hipotético, ganara, juega bien, ¿hay que tocar el equipo? Contra Perú. Contra Perú, sí. Sí, obviamente. Pucha, una vez más, yo quisiera valorar lo que hizo Careca en Perú en su justa medida. Yo creo que la primera clasificación al Mundial la entrega a Chile. Lo he dicho en más de alguna oportunidad. O sea, Chile era superior desde el punto de vista colectivo, individual, tenía todas las posibilidades de ir y francamente en el partido contra Paraguay y fundamentalmente en la definición de las clasificatorias no estuvimos del todo claros. hubo muchísimas... O sea, Perú clasifica porque Chile le da la pasada. Y porque ya en Panani jugó el repechaje que se metió en semis de todas las Copas de América, una final. En estas ocasiones hay más cupos, es una situación diferente. Sí, pero para valorar lo que hizo, o sea, cuando decimos Careca jugó siempre igual, eso no significa juvenal que le resultó siempre. O sea, le resultó en las Copas de América. Mira, con mayor razón, la suma de individualidades de esa clasificatoria de Chile era esta, la suma de individualidades de Perú era esta que está acá, pero de manera colectiva el gran plus que tuvo fue hacer esto, ¿cachai? Fue hacer esto y en tierra derecha tuvo la capacidad de ser mejor que Chile, ya sea porque Chile tuvo problemas fuera de la cancha, dentro de la cancha, lo que tú quieras, pero... De hecho, la Copa América 2019 jugó a la final, Chile, ¿no? Pero decir que la clasificación de Perú es porque Chile se la regala, hay una pega... Yo marco el contrapunto de que después, o sea, todas las Copas de América competieron, juegan una final de Copa América, después de nuevo quedan sobre Chile en las clasificatorias y se les escapa el repechaje. En las Copas de América estamos de acuerdo, pero recordemos cómo afrontó Chile en las últimas Copas de América, tanto con Rueda como con la Sarte, eran casi equipos experimentales, eran escuadras que llegaban casi desangradas y todo el cuento. Pero Copa América no es eliminatoria. No es tan difícil. Hay un margen de rueda ahí. Es difícil la eliminatoria. Eliminatoria para el flaco Gareca evidentemente que va a ganarla, como muchos otros entrenadores, pero es un banco de pruebas. Gareca, ya lo he dicho... La Copa América. Pero Vici, Vici te lo planteo así. ¿Tú crees que Gareca va a enfrentar igual el partido con Argentina en Buenos Aires que el partido con Bolivia en Chile? No. Y eso debería rezar, de alguna manera creo yo, también en esta Copa América, ¿no? Sí, pero yo creo que las... A ver, yo saco cuenta de Gareca pensando en que él no conoce o va a ser la primera vez que tiene tanto tiempo a los jugadores. Conocerlos, ver cómo son físicamente, porque cuando vos tenés un amistoso, los jugadores llegan, corren un poquito y jugás si no tenés más tiempo. Acá él tiene un periodo de preparación en Chile, tiene un mes para estar en Estados Unidos con ellos, de conocerlos, de ver cómo son físicamente, cómo se recuperan, cómo entrenan, personalidades, hay muchas cosas que sacar cuenta, no solamente de cómo corre la pelotita. Yo expliqué el otro día, quizás hay un jugador que vos lo ves jugar en determinado equipo y decís, me gusta. Lo traes y decís, no me sirve. No era. Y puede pasar al revés, traes un jugador que vos decís, vamos a probarlo. Lo traes y no lo sacás más. Depende mucho de lo... Bueno, sacarlo hay que sacarlo, pero... El momento justo. Ya vamos... Hay una apuesta, perdón, para terminar, hay una apuesta que tenemos que ir a Estados Unidos. importante que hace Gareca. Gareca armó contra Paraguay un equipo para tener la pelota. No armó contra Paraguay un equipo para recuperar la pelota. O sea, de mitad de cancha cerrida no eran jugadores que recuperen pelota. Y yo creo que ahí hay un concepto que hay que verificar si es que continúa la evolución en la Copa América o cambia como contra algunas selecciones. Vamos a cerrar la dinámica con el tema de los atacantes porque Vargas y Alexis más o menos fijo. Pero antes tenemos que ir a Estados Unidos porque está nuestra compañera Valentina Boito para contarnos las novedades de la selección chilena. ¿Dónde está Valentina? ¿Qué pasó con la roja? Y cuéntanos de la situación de Eduardo Vargas. ¿Hay preocupación o no? Porque hubo un golpe en la rodilla que enciende de alguna manera alguna alarma. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, justo atrás mío va a entrenar va a vivir la selección su segundo entrenamiento acá en Estados Unidos. Hace poco rato llegó el bus para vivir lo que será este segundo encuentro. Respecto a esa alarma que tú decías, Manuel la verdad es que menos mal fue solo un susto se vio hoy día en el hotel y todo le pusieron hielo a Eduardo Vargas y todo pero lo cierto es que estaría en perfectas Gonzá, perdón estaría en perfectas condiciones para enfrentarla. Así que solo sería una alarma y la verdad es que está todo dispuesto toda la selección incluso Claudio Bravo que se había visto entrenando diferenciado como se había visto la dinámica en Chile estaría también en condiciones para enfrentar entonces a Perú este bien. Así que Ricardo Gareca dispone de todos los jugadores para plantar entonces el once ante Perú este viernes. ¿Qué se dispone de todos los jugadores pensando por ejemplo en Maripán y Paulo Díaz? Ellos ya están bien entrenando con el resto del grupo hace un buen tiempo o sea ¿es posible por ejemplo que jueguen Paulo Díaz y Maripán como titulares? si todo indica mira si bien todavía obviamente Gareca no ha parado equipos generalmente las dinámicas si se dividen en dos equipos los entrenamientos pero la verdad es que va alternando muchísimo o sea y he visto en esa alternancia la dupla de Díaz con Maripán bien después ha variado por ejemplo con Lichnocki y Kusevich por ejemplo pero lo cierto es que todo indicaría que estaría Maripán y Pablo Díaz como dupla de centrales como otra cosa también es que ayer también habló Maripán y eso también puede ser un indicador que estaría pensando entonces para titular y para titular el viernes y que ya están en perfectas condiciones para volver a esa dupla de centrales Gonzá vale ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes gusto saludarte te quería preguntar por el campo de entrenamiento de la selección chilena porque estuve leyendo por ahí que era bien poca la privacidad que tenía Ricardo Gareca que por ejemplo entrenaron ayer en ese lugar habían hinchas y se podía ver prácticamente desde afuera toda la práctica de la selección se mantiene el lugar hay más seguridad porque imagino que para cualquier entrenador faltando tres días para el partido no le gusta que miren tanto el entrenamiento si Dani totalmente o sea mira justo atrás mío está entrenando y ahí se pueden ver unos hinchas dirigiéndose exactamente donde se puede ver el entrenamiento o sea no hay ni siquiera árboles se puede ver a vista y paciencia ni siquiera te dijera que habría que usar binoculares o algo y habría pensado que quizás podrían poner alguna especie de malla o algo así como lo han hecho en otras ocasiones pero lo cierto es que de momento se puede ver todo el entrenamiento a vista y paciencia habrá que ver qué pasa probablemente mañana que quizás ahí a lo mejor Ricardo Gareca ya va a parar el posible equipo y quizás va a pedir más resguardo pero por ahora el que quiera venir a ver cómo entrena Ricardo Gareca y el equipo que puede parar la verdad es que lo puede ver con tranquilidad y personalmente nosotros que estamos después de los primeros 15 minutos grabando estamos afuera y nadie en particular nos ha pedido por ejemplo que nos vayamos o nos movamos así que vamos a ver qué pasa si puede pedir más fría si hay si se puede realmente las condiciones bueno bueno de hecho ahí pasan otros chilenos que seguramente se acercan al entrenamiento de la selección ¿hay ambiente o no para este partido con el correr de los días vale van llegando chilenos o todavía como que no no pasa nada mira lo que he podido lo que hemos podido ver es que aquí por lo menos al entrenamiento y yo creo que favorece mucho la hora que está haciendo porque así la gente puede de ir al trabajo venir acá a ver el entrenamiento si ha aparecido un par de chilenos tampoco a ver serán máximo unos 20 pero si se hacen notar cantan CHI pero lo cierto es que como en todas partes del mundo siempre hay un grupo en Facebook de chilenos en tal parte y acá por supuesto que hay y están planificando por ejemplo un banderazo el jueves en el hotel de la selección seguramente seguramente antes de irse ya al entrenamiento final y eso es lo que puedo ver de convocatoria pero así como el ambiente el día de día por ejemplo hoy día también estuve alrededor del hotel de la selección y ni siquiera veo una ciudad brandeada por ejemplo que es algo que suele verse por último para que la gente incluso local se pueda enterar que hay un partido y la verdad es que yo creo que cualquier persona que va caminando ni se entera que se va a jugar Copa América acá por lo menos es la situación en Texas no sé qué pasará obviamente en Atlanta en Miami que quizás puede haber un poquito más de fervor pero que estuvieron todos pendientes del basquetbol también en Dallas hasta noche la final en las finales la final de la NBA que perdieron frente a los Celtics Boston sí ¿qué capacidad tiene el estadio? como 80.000 creo no sé sí es tremendo sí efectivamente tiene 80.000 o sea no se llena ese estadio ahora en tu recuerdo Aldo de la Copa Centenario estadios con cuánta gente veía en los partidos de Chile sacando la final y eso un partido fase de grupo es que a mí me pareció que siempre siempre hubo buena cantidad de público por haber habido un estadio que no estuvo lleno la final se hubo estadio llenísimo pero llenísimo Johnny también estaba el partido frente a México estadio llenísimo todos mexicanos y en Chicago hubo muchísima gente más allá de la tormenta o sea siempre convocaron además Chile venía de ser campeón era atracción pero hubo yo no te diría que hubo estadio vacío nunca no recuerdo en aquella Copa América un estadio desolado un estadio vacío para nada bueno vamos a ver cuántos chilenos llegan a este partido contra Perú tengo una pregunta para Vale por favor Vichi hola Vale Vichi habla Vale si vos querés ir ahora a ver el entrenamiento lo podés ver desde cuántos metros digo esto porque así como lo ve cualquier hincha también lo podés ver los pías que tienen los otros equipos yo te diría unos 30 40 metros o sea es y además es que además es muy fácil verlo porque uno lo ve en altura entonces permite permite tener totalmente un panorama completo de de cómo está entrenando mira a ver si puedo mostrar un poco voy a girar un poco por favor en esa calle ahí uno va y ahí y ahí se puede o sea las selecciones están entrenando ahí y ahí uno sigue por esa vereda y ya se ve ahí completamente el campo digamos y como decía en altura el campo está un poquito más abajo entonces permite voy a puedo moverme mientras tanto le aviso para mostrar un poco cómo se ve ¿les parece? por favor ya queremos el equipo queremos el equipo hoy día que se acerque ok todavía corriendo el trote vale vamos a aprovechar porque no le puedo sacar el acento a vale de donde tiene una mezcla ahí va trotando ahí va trotando bien vale muchos días fuera del país yo creo están jugándosela por el equipo ah ahí te lleva el Paco el carrito policía seguridad se ve en la zona muy tranquila parecido a la reina se ve todo se ve todo parecido a la reina no hay ya espérense lleno de árboles lleno de árboles en la reina ahí está ahí está la selección mira ahí está no es un estadio es un campo de entrenamiento de una universidad como bien dice el biche ahí se pone un espía y todo Dallas no entre nadie nosotros como periodistas si hubiéramos estado en esa cobertura estaríamos uno de los hinchas con camiseta chilena un espía peruano seguro estaba Alexia bueno eran dos Dallas University vale que ves tú que estás ahí árbol bueno ahí aparezco de nuevo bueno ahí ven que está la selección chilena digamos o sea y se puede ver absolutamente todo o sea es cosa de moverse un poquito más allá y ya se ve el campo completo de hecho aquí ya hay varios hinchas chilenos también que están viendo sacando fotos dentro de lo que de lo que se puede digamos a ver que dicen están preguntando por Vidal a ver si hay algún hinche que quiera participar llámalo hinche llámalo hinche de donde son hay algún hay alguien aquí que quiera a ver aquí hay un amigo de donde fue bueno aquí amigo usted vive acá yo vivo acá vivo aquí en Ennis Ennis Texas hace cuánto ya cuatro años hace cuatro años y qué le parece estar acá viendo el entrenamiento de la selección y 16 años en México 16 años en México 12 años en México y 4 aquí bueno un ciudadano del mundo prácticamente no ha estado mucho en Chile y qué le parece entonces después de tantos años fuera del país poder estar viendo acá a la selección es que es emocionante ver a la selección o sea más que nos han dado dos títulos es la alegría y donde sea hay que apoyarlo ok usted preguntaba por Vidal no le gusta que no haya sido llamado todo bueno que le jane afuera todo bueno entonces no quería no quería que estuve la vida ¿por qué? ¿por qué? colo colo ¿de dónde? ¿por qué amigo? ¿de dónde usted? yo soy chillanés de Ñuñolense y le voy a la Chile también ah le va a la pero a cuál a la U a la Universidad de Chile Dayoni Herrera ya se le pegó el acento le voy a la Chile dijo Dayoni acá Herrera dice en el estudio que le pegó el acento que dice que le voy a la Chile medio mexicano sí es que viví 12 años en México pero cuando le ganamos 7-0 a México también fue bueno ese eso tenía miedo salir a la calle ese día porque le ganamos 7-0 vale tenía miedo por mí ahí volvió el chillanejo vale no que tiene la camiseta de los Dallas Cowboys ¿Chile va a jugar en ese estadio? si es que ha ido y que nos cuente cómo es el estadio oiga estoy viendo que tiene ahí la camiseta de los Dallas usted que ahí donde va a jugar Chile el estadio ¿me puede contar un poco cómo es el tema cómo el estadio? cuente un poquito el AT&T estadio es gigante es bonito un estadio moderno un poquito más es primer mundista el estadio está genial yo lo he visto lo he visto jugar cuando juega a los Cowboys estadio techado también cambian el piso es moderno es moderno ¿y usted va al estadio el bien o no? sí ya tengo ya mi entrada también no me lo pierdo no me lo pierdo ¿y se la juega con algún resultado? Chile le va a ganar 3-0 a Perú y quizá nos pillemos a los mexicanos ¿cómo están los precios de las entradas? yo le tengo fe que Gareca va a dar las precios tengo fe a Chile oiga y les voy a preguntar ¿cuánto paga usted por la entrada y más o menos en cuánto si la van los precios? aquí andan entre no es que uno lo compra por internet 65 dólares más o menos la más barata y hasta 400 500 dólares la más cara ay a la más barata así como bien arriba pero se ve bien me imagino un estadio primer mundista de cualquier parte se ve bien de cualquier lado se ve bien pregúntale Vale si se va a llenar el estadio perfecto si se llena el estadio oiga que tiene como un 80% ya vendido el estadio ¿usted cree que se va a llenar y va a ser más chino o Perú? es que hay harto peruano para acá también no va a ser mitad y mitad ¿usted cree que va a ser más al lado peruano? sí yo creo que va a estar mezcladita la cosa va a estar mezclado ¿pero usted va a gritar más fuerte? sí nosotros el himno nacional de Chile se escucha más fuerte en todos lados es verdad eso es verdad el himno nacional de Chile siempre es bohemia en el himno en el himno par bueno muy bien entonces se las juega con 3 a 0 y ahí van a hacer presencia ¿va dónde? Pachillán muy bien saludo Pachillán entonces también bueno aquí toda la gente hay mucha gente acá entonces viendo la selección como pueden ver muchachos ahí se ve como están calentando la verdad es que es bastante poco privado bueno vale muchas gracias tienes que ahí entrar a los minutos que permite la NFP para tomar imágenes así que nos reencontramos en cualquier momento un abrazo grande de todas maneras un abrazo grande que estén bien chau me imagino que nada bien seguimos avanzando vamos a hacer una pausa vamos ni Fosati ni Fosati ni Careca son muy de espías no le importa Reynoso yo creo que era más de en el anterior técnico pero sí tenía un cerco ante espías tenía todo un operativo nos mandaba espías pero a Careca no lo hubiste obsesionado con el tema de hecho acuérdate en Italia se podía ver todo esta es la última interrogante damos todo más o menos por seguro que Vargas y Alexis van a jugar yo quiero aclarar mi diferencia con la producción yo les decía que creo que Dávila va a jugar sí o sí entonces como que yo decía Osorio o Valdés ustedes creen que sale Dávila ah tú crees que bueno por eso la producción plantea los somos dos quienes deben acompañar a Sánchez y Vargas en delantera Vichy Bor somos dos tú crees que sale Dávila del equipo y de hecho hay un asado de por medio ya pasó eso dicen no lo que dicen es que si Dávila no juega no porque no estaba la gente como vos no estabas por ejemplo no no si yo no veía el asado pero el asado va andaba guayando en el Caribe tengo vacaciones como todo y nadie en mi cocina acá lo ofreció no hay asado en la producción como le presta ropa mira me dame como le presta ropa ahí al lado ay Vichy muchachos yo lo único que no soy es amarrete ya pero no entiendo lo del asado porque lo que a mí me dijeron es lo siguiente Borgui dijo que si Dávila no juega yo pago un asado para todos ¿por qué mezclamos fútbol con comida? juega Chile con Perú la comida no se mezcla no juega Valdés la comida sagrada vamos el asado el día de viernes vemos el asado comiendo un asado si es que juega Valdés si es que juega Holanda contra Chile no si es que juega Valdés no él dice que si no juega Valdés paga el asado o sea que sale Dávila el secretario bueno puede salir puede salir también el asistente el asistente para ti va a jugar Osorio y Valdés no 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 usted no me entiende yo dije que si salía Valdés yo pagaba un asado o sea para ti juega Valdés más uno esa fue la apuesta ¿qué dice Marcelo? yo estoy contigo yo me acuerdo yo me acuerdo que si que si no juega Valdés va a pagar un asado Valdés más uno yo estoy completamente de acuerdo yo creo que Valdés juega sí o sí y también si no juega pago la mitad de tu asado que pague otro que pague otro usted hágase cargo lo suyo bueno hago otro asado con todo lo bien que lo hizo dos goles y todo para mí va a jugar Osorio juega Osorio y no Dávila para ti Toby lo mismo creo que Valdés va a jugar y va a jugar Osorio Dávila puede haber hecho dos goles pero no es Zamorano y Salas él paga una paella tú pago la mitad de las asados y la todos los partidos como titulares de la era gareca usted el Padawan Dani no Arrita Arrita paga asado si pago si me compro pago una longa de chillán que yo llevo Dani pero ¿quiénes crees tú que van a jugar? yo creo que Osorio es inamovible en este equipo y creo que Valdés marcó también una diferencia obviamente Dávila es goleador yo creo que va a jugar Osorio y Valdés Sánchez y Valdés sale Dávila los tres sale Dávila habría que poner acá a Alexi ¿cómo? habría que poner a Alexi por Dávila ¿tienes duda de que sea titular? no pero ¿por qué no lo ponen? no porque damos por hecho que Varga y Alexi van a jugar ah entonces para qué Varga Sánchez más dos más dices tú o sea que Varga Varga hoy está golpeado no sabés si va a jugar no pero Varga y Alexi 99% que juegan ¿hablaste con el flaco? sí me dijo juegan seguí hablando nomás que te va a ir no con el flaco me gustaría que jugara Osorio me gustaría que jugara Osorio pero no va a jugar Osorio va a jugar Dávila y va a jugar Valdés si estoy equivocado pago un asado estoy contigo yo creo que estoy contigo para mí asado salchicha asado en la casa de Aldo yo lo pago por lo menos uno yo también me gustaría que jugara Osorio estoy contigo Osorio parte en la banca pago asado si es que no es así pero tú dices me gustaría que jugara Osorio ya ¿a quién sacas? no pues no va a jugar no 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 tú dices lo que lo que crees que va a pasar no no yo creo que si tú armaras el once juega Osorio Alexis Vargas y quién más Dávila o Valdés Dávila o Valdés Valdés tú sacarías del equipo a Dávila todavía no el goleador de la era gareca pero no va a pasar eso todavía no ha entendido la dinámica ¿por quién entra Osorio? si juega no no va a entrar Osorio no no acuerdo no a mí me gustaría que jugase Osorio pero Osorio no va a jugar los cuidados para la Copa América no 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 mejor la pregunta este primer partido mejor la pregunta hubiese sido elijan eso es una pregunta si Juvenal elijan los dos acompañantes de Sánchez y Vargas ¿a quién va a votar? ¿la izquierda o la derecha? voy a votar la derecha pero me gustaría que la derecha a la izquierda si Juvenal entiende la pregunta me pongo con un asado ¿pero dónde? en tu casa que no la conocemos yo la conozco yo la conozco yo conozco la casa de Aldo un miércoles fui a almorzar arma tu ataque para el partido con Perú yo fui a comer a la casa de Aldo un desastre lleno de libros películas por todos lados y la mujer no dice nada más biblioteca que barrilla yo para mí deben acompañar a Sánchez y Vargas Darío Osorio y Valdés esos serían para mí el ideal Davila y si no es así pongo los vestidos en la casa el asado que es lo más importante Aldo Rómulo dos palomos estamos listos ¿quién creo o quién quiero? las dos pero partamos por quién quiere Aldo una hora llevamos dale ¿quién quieres? tu ataque ¿cómo sería? Osorio Valdés Davila Yane David Vez Osorio Valdés Davila y Sánchez eso es lo que te gustaría Osorio Valdés Davila y Alexi saca a Eduardo Vargas yo creo que Sánchez sigue tomándose con Valdés yo creo que es una alternativa eso me gustaría ¿quién cree? ahora quién creo no creo que juegue Osorio porque no está plenamente recuperado listo listo ahora tú eres el único que pongo un plato de guatitas y la chulo tú eres el único que sostiene alta guatita soba y pilla callito callito es diferente bueno invitemos todo el canal es diferente o sea que en este debut un jugador joven como Osorio digo pensando en el manejo de grupo que un jugador más consolidado más grande como Valdés sea suplente o que sea suplente tiene para anotar tiene para anotar no anote porque lo que le voy a decir es muy importante yo tengo anote lápiz papel en el fútbol no todos son iguales sí lógico no todos ponderan lo mismo pero todos necesitan las mismas posibilidades o oportunidades como quieras llamar cuesta todo roto entonces si seguimos teniendo en cuenta que este juega por la historia que tiene no no pero son todos de bicho y de buena actualidad digo lo que pasa es que Gareca nos sorprendió nos situa a dos jugadores históricos y ya a la flauta y por qué no puede sacar a dos históricos más o tres históricos pero yo digo es verdad es un buen punto no porque la producción nos hace hablar de lo que ellos quieren no es lo que nosotros sentimos nuevamente y eso para mí es un insulto nuevamente Pepe Zones que un tipo desde la casa trabajando de la casa como Pepe Zones no puede salir en día de lluvia no puede salir es peligroso necesitan dos paraguas tiene uno que necesita dos una hora de lo que él cree que puede pasar lo que nosotros pensamos que puede pasar para ti en el manejo de grupo del entrenador es lo mismo a un jugador joven como Osorio de 20 años decirle tú vas a empezar en el banco que un jugador como Diego Valdés que es como el que necesita ese empoderamiento de 29 años si es que no sé por qué estamos ubicando a Valdés con Osorio como si ese fuera el primer cambio que va a hacer yo creo que no va a salir creo que Valdez no va a salir porque en los tres partidos jugó siempre Alexis Varga y Dávila y después jugó Osorio en la gira y jugó el otro día es que Valdés fue lesionado bueno pero en el caso del chico de Rusia ¿cómo le llama? Dávila Dávila siempre jugó ustedes me me corrigen si fue así siempre jugó por izquierda y ahora se fue del lado derecho el cambio lo propuso el técnico lo propuso desde que está jugando en la selección de cambios para yo por lo que no es que Valdés llenaba todos mis gustos sí pero los últimos tres cuatro partidos para mí de lo mejor de la selección Pepesone desde la casa ¿ahí qué? estoy anotando es que no puede salir Pepesone no puede salir manda a decir no puede cerrar la mandíbula se ahoga respondió Pepesone les manda a decir a todos ustedes despedidos que no extraño que mañana en las duplas técnicas quiere ver si son valientes de sacar a Alexis o Vargas del once ¿por qué lo vamos a sacar si no somos técnicos nosotros? nosotros comentamos sobre lo que él propone valiente es venir en un día de lluvia eso es valentía como todos nosotros acá y no estar en la cama Aldo volviendo al tema tú fuiste el único que mantuvo en el once a Dávila ¿es muy importante para ti Dávila para este debut con Perú? para mí es muy importante yo creo que el partido con Perú tiene algunas características que son especiales en mi criterio es el primer partido es el partido frente al rival en teoría más abordable es un partido donde Careca conoce bien al rival es un equipo que no llega bien es un equipo que confía una vez más en delanteros que no han dado el tono en el último tiempo como son Guerrero a los 40 años y la Padula y por lo tanto yo creo que Chile debería tratar de ir a controlar el partido y a presionar y en ese aspecto a mí me sigue me sigue pareciendo más allá de lo bien que nos ha ido en los últimos encuentros en Haciendo Cole y sobre todo Vargas que en esta dinámica de tener a Osorio tener a Dávila y tener a Valdés a mí me gustaría tener a un Sánchez más arriba en el área y como eso no va a pasar estando Vargas pucha si tengo que sacrificar a uno de los cinco sacrifico a Vargas entendiendo que puede ingresar en el segundo día o sea nada pero me gustaría ver a estos tres en el medio y a Sánchez arriba me asustó yo veo la única posibilidad que no pueda estar Osorio es por la lesión que arrastran por el tiempo que van a ser cuatro semanas sin hacer fútbol y en medio de lo que podría hacer él es eso y nada más o sea la única forma yo creo que que no esté un 100% que se le pasara por la cabeza al profesor Careca no ponerlo sería el arrastro de lesión pero si no jugaría no me voy a ir para ese lado fíjate es que no hay tiempo para hacerlo hay dos cosas una sería Dávila para ponerlo digo al jugador a favor de Vargas y en contra de Vargas a favor de Vargas que va a haber un récord histórico de goles en Copa América le hace muchos goles a Perú también le hace muchos goles pausa la segunda es que Vargas no participa en la estructuración del juego no participa en la elaboración del juego la silla de la música siempre lo mismo hablo yo y me tiene la música ya estamos de vuelta en TNT Sport que es parte de la conmemoración y celebración del mes del orgullo LGBTQ+, reconociendo el proceso de quienes han buscado reivindicar los derechos de la comunidad y compartiendo nuestro orgullo de quienes valoran respetan y abrazan la diversidad así que aquí obviamente está el apoyo en nuestra compañía momento del señor de la noche momento de Lord of the Night que me preocupa su salud porque ayer se caía el cielo lloviendo en el Estadio Nacional y él estaba ahí al pie de la letra se mojó y mucho entonces espero que no esté enfermo y mañana con licencia ojalá que no otra vez yo lo veo entero así que le vamos a dar la bienvenida al señor de la noche Marcelo Díaz para hablar de la Universidad de Chile que ganó en su estrema sigue invicto sigue invicto yo lo veo entero ¿como el alma va entero? lo veo entero bien oye espérate yo quiero hablar antes que empiece ¿cómo? para, para, para no, no, no es tu sección Marcelito déjalo hablar y metí su boca quiero decir una anécdota voy a ser el bandejero de Juvenal y Marcelo Díaz hoy se cumplen 10 años del partido entre Chile y España en el Mundial de Brasil 2014 Estadio Maracaná y Marcelo Díaz publicó una foto que estuvo ahí que vio el partido con Juvenal Marcelo Díaz tiene uno de los mejores móviles de la historia de la televisión chilena ese día cuando lo suben en andas ¿cómo fue ese partido Juvenal con Marcelo Díaz y en el Maracaná histórico? te manejó el informe te habla de la selección en el informe y te corta el informe pero bueno definitivamente no hay respetación este espacio es suyo manéjelo no pero está bien le hice una pregunta el recuerdo del partido ¿se acuerda que entramos por un ¿por dónde entraron? ojo no teníamos entrada en la avalancha entramos por una puerta atrás y nos dijeron por esa puerta entramos por atrás y sí nos dijeron por esa puerta llegamos a la ¿cuándo te comiste una cochiña? ¿qué? ¿qué? ¿te comiste una cochiña? para, para, para una cosa para, para se muestra toma este es tu espacio yo lo creo no me hagas esta desconocida ahora si, di la verdad en Brasil la cochiña Daniel comida típica tiene varios formatos la cochiña no, pero este tiene un solo formato dilo es como un pan relleno de queso y le dicen cochiña infernado cochiña cochiña infernado claviana en el programa que tú usas y que tú también ha sido para, para, para pero yo ni estuve allá ¿existe esa palabra o no? la pregunta es usted vivió en Brasil ¿existe eso? ¿comió cochiña? cochiño moito es moito gustoso moito, moito, moito yo que sí y el pavo queso pavo de queso el frango franguiño franguiño buen recuerdo pero cómo estuvo ese partido el recuerdo los 10 años espectacular que no se te metan que no se te metan chico es verdad que no se te metan ¿dónde? que no se te metan ¿dónde? chico dijo tranquila entremos a el informe de la U mejor dejamos el recuerdo de año el partido la U tiene rival tiene rival y será San Antonio unido que dio a Unión la calera en lanzamientos penales campitos compadres con gran actuación de campitos compadres pero esta es la sorpresa mayúscula un penal decisivo igual la calera digamos está un equipo de tercera un equipo de primera edición que jugó Copa Libertadores o no Copa Sudamericana rival de la U serán partidos de ida y vuelta el primer partido se debiera jugar el próximo lunes en el Estadio Nacional del local San Antonio y la vuelta también en el Estadio Nacional ahí del local la U que bajen los precios de la entrada no no Gonzalo acá hay un problema importante que por ejemplo que el Estadio San Antonio donde perfectamente podría ser local no no por eso te digo lo tienen inhabilitado por hace tiempo hace muchos años y solamente por un requisito un requisito de hecho hoy día se juega en Cartagena entonces solo por mala voluntad del municipio o algo así me dicen que no se puede ocupar el Estadio Nacional la gracia sería que jugaran en San Antonio absolutamente entonces imagínate la mejor campaña la mejor campaña de San Antonio Unido un equipo también muy popular y que no esté jugando en su puerto en su estadio en su cancha o sea como esa es la gracia de la Copa Chile es injusto que pasen esas cosas y aparte de Estadio Municipal que le cuesta al alcalde gestionar un poquito y habilitar el Estadio San Antonio entrena en Santiago porque no tienen donde hacerlo ya por eso entonces igual es una pena por la ciudad o sea primera campaña histórica mejor que esta no han tenido no sé cuántos años y mira cómo está el equipo alguna vez voy a hablar Dios mío el estadio el bichi tiene información no es solamente un problema municipal hay algunas cosas que no están bien pero ya 5 años creo ¿no Gonzalo? hay un lío entre la constructora y la municipalidad si hay cosas que todavía no están realizadas hay otra que está en la media hay otra que no tiene sentido lo que están haciendo es un tema incluso puedo traer a la persona que sabe el tema bueno en San Antonio además está de Campitos Compadres juega Ramón Fernández Roberto Cereceda está Nicolás Maturana todos ex azules buen equipo el técnico los cuatro sí Fabián Marzuca y el ayudante técnico es Carlos Vélez ayudante técnico quien era el senador de la femenina que sonó en el primer equipo sonó en el primer equipo de la selección femenina hay otros como Rodrigo Gatás Luca Pontigo jugadores que han deambulado en la zona de ascenso y salieron de equipos como la Unión Española y Colo Colo ¿Te gusta usted el Choro Cereceda? Cereceda todavía juega juega bien sí sí juega bien juega bien el eléctrico el eléctrico abierto por la izquierda como siempre bueno pregunta ¿Pero cómo? perdón los dos partidos en el nacional entonces por ahora serían los dos partidos en el nacional San Antonio estaría pidiendo jugar en el estadio nacional todavía no está ratificado tiene que oficializarse ¿Cuál sería el local primero? San Antonio el local primero de la U jugaría después el día sábado siguiente perfecto ya entramos en fase de partidos de vuelta partido de vuelta cuarto de final extraño porque Colo Colo también jugaría de local de visita de su estadio claro el jueves oiga Marcelito nos ha hablado de San Antonio pero cuéntenos de la U se confirmaron salida antes consulta para Johnny porque está muy pendiente en todos los portales lo de Cristóbal Campos enfrentar a la Universidad de Chile especial te tocó de hecho a mí cuando me echaron de la U porque así bueno imagina que termina el contrato me tocó ir con el Everton fue especial o sea primero el recibimiento de la gente bueno obviamente somos personas distintas nombres distintos pero yo creo que Cristóbal con la campaña que hizo cuando zafó el descenso cuando nadie quería jugar en la U por esos partidos tan decisivos el tipo entró con una hombría única y le puso el pecho a las balas entonces un tipo que de una otra forma sí o sí se debe haber ganado algún pedacito el corazón de Levinche en el peor momento de la historia del club no como tú digamos no se lo hace en un paralelo pero es querido se puede correr un poquito entonces obviamente se trae un partido especial para él también porque la forma en que salió muy engorroso lo ensuciaron también y él se va a jugar un partido aparte va a querer demostrar yo creo que va a querer demostrar o sea más allá de la diferencia de planteles de división de todo lo que conlleve va a dar pelea San Antonio San Antonio no es lo mismo que Puente Alto no no es un equipo de muchos exjugadores que pasaron por el profesionalismo con la partida de lo que fue Puente Alto que era prácticamente toda materia hay inversión también entonces va a ser un buen partido o no va a ser un partido fácil para la U y ojalá que general Velázquez que le costó la U y para mí por lo menos sigue siendo compadre Cristóbal sigue siendo el arquero del futuro y el arquero que hoy día debería estar jugando en la U sin ningún problema te lo digo honestamente no es por nada pero el tipo llegó a San Antonio casi que no perdieron más y ahora están a dos puntos del puntero una cosa así y lo agarró cuando iban últimos junto al profesor Veli entonces a veces demora un poquito más en el fútbol en hacer justicia pero tarde o temprano creo que llega yo voy a dar la oportunidad por lo menos de tener un partido muy bueno le están haciendo bien este pedido en San Antonio le pone un lindo desafío jugar con la U a veces hay que retroceder un par de pasos para tomar impulso y para agarrar lo que venga está muy encariñado de hecho lo llamaron de varios equipos de primera edición me consta me consta el tema Johnny nunca fue la problemática de sus capacidades técnicas como arquero no 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 cero fueron cosas más emocionales emocionales propias y gente también que estuvo ahí a cargo del tipo de esa negociación gente no hay que entrar en detalles pero yo lo conozco de primera fuente con mensaje y todo lo que se envían entonces el fútbol tarde o temprano de pronto pasa la cuenta y llega la justicia en este caso creo que Cristóbal de una u otra forma va a llegar a jugar a primera de nuevo todavía es joven en la U es difícil pero sí tengo toda la fe que va a llegar pero todos los cuantos volviste a la U cuántos años tenías es que a mí me compraron después de buenas campañas de tres años que no sé los tres años mejor arquero del fútbol nacional por ejemplo campeón con Ayrton Ligia con Agas en primera edición claro a mí me compran no fui porque había sido campeón varias veces antes con la U solamente fue por rendimiento de hecho el arquero era velozo y genera algunas dudas en esa U era velozo con co-conde habían pagado harta plata por conde y habían pagado también por velozo no estaban conformes y terminó yendo yo al final ¿nunca te hicieron una oferta de Colo Colo o la Católica? no de Católica alguna vez hubo un pequeño acercamiento pero en el 2000 cuando venía volviendo era así y así varios equipos más pero bueno en fin bien bueno ayer comenzó perdiendo este partido ¿cuánto? como 25 minutos iba perdiendo sí al minuto 20 y algo fue el gol de Matías Bravo que hizo división menor en Colo Colo pero se reconoció como hincha de la Universidad de Chile y estuvieron 20 minutos perdiendo aproximadamente ayer fue la oportunidad para que varios jugadores que no han tenido minutos pudiesen jugar como Juan Pablo Gómez Rereto Cordero el propio Retamal estuvo también ahí Mateos ¿cómo anduvo el Cordero? bien hizo un gol jugó de en una posición de como central pero un libro mentiroso un libro mentiroso sí porque se metía bastante en la mitad de la cancha bueno la U hoy día tuvo libre y ya comienza a pensar en este partido contra San Antonio pero ayer hubo ratificaciones por parte de ese señor Gustavo Álvarez quien conversó con tres futbolistas pasamos a revisar en gráfica los tres futbolistas que salen de la Universidad de Chile y que ya fueron notificados por su entrenador en conversación directa de monología a lo que ya sabíamos ahí están los 328 minutos seis partidos comenzó siendo titular metió el centro para Paulette en el gol a Colo Colo pero después de ese partido con Cobresal donde Trastavilla y le deja servida la pelota a Mundel para el empate de Cobresal no jugó más yo lo que entiendo muy poco que él estaba incómodo cierto pero que él estaba incómodo en la posición claro a partir de ese partido en la posición sí jugando como central por la derecha ahí donde se está utilizando monología está la opción de Iquique y también de Argentina para que vuelva a la Liga Argentina se hablaba de la posibilidad de la Unión de Santa Fe que no quería primero poner plata la U sí quiere un préstamo que tenga algo de dinero a cambio por Emanuel Ojeda el Nico Guerra también definitivo confirmado lo dijo el técnico habló con él y no va a seguir en la Universidad de Chile y está viendo posibilidades ya sabemos que Jaime García lo recibe con los brazos abiertos en Wonders y veremos si es que el Nico Guerra quiere o no jugar en el ascenso ahora le da para yo creo que puede jugar en primera división encontrar su club en primera o no o sea para mí después de lo que hizo un jubilense para mí ellos tres son titulares en cualquier equipo de primera división sin ningún problema salvo Jason Fuentealba que a lo mejor viene un poquito más detrás porque es menos conocido juega muy bien y creo que Jason es juvenil todavía ¿no? sí más encima te da minuto más encima te da minuto Johnny te llama te llama la atención que Fuentealba juega como titular el partido con Audax el debut juega un tiempo sale en el entretiempo y no juega nunca más llamativo ¿no? pero la U tiene porque lo elige como titular digo o sea parte el proyecto con él como titular la U tiene la mayor cantidad de gente y competencia en la mitad de la calle sí es el tema iría a la Universidad de Concepción estaba bastante avanzada la posibilidad de ver que Fuentealba vaya al cuadro del Campanil bien llamativo ahora la mala decisión es de los jugadores ¿no? ¿por qué Vichy? porque Nico Guerra siempre estuvo dispuesto a hacer el esfuerzo por el equipo aún jugando en su puesto delantero nueve pero ponía un nueve ¿y a quién ponía a corretear atrás? Nico Guerra ¿sí? entonces todo lo bien que lo hizo en el sur vuelve a la U y empieza a jugar para lo que no lo trajeron que es un jugador corredor más que un jugador de área ahí están las consecuencias a veces de tomar una mala decisión en pos del equipo pero bueno y el fuerte de él es absolutamente en el área como aguanta la pelota como gira es absolutamente en el área entonces a veces es un poquito injusto como el con Pelegrino la consecuencia jugó mucho jugó bastante jugó bastante jugó corriendo sí ojo que que hay Wander es más mucho que muchos equipos de primera edición eso es verdad también la presión que tiene Wander hay otro equipo de primera edición que no la tienen y derechamente va a pelear va a pelear el ascenso pero yo te digo no sé dado que son primos la relación la U a Chipato va a un equipo que juega a su americana pero es verdad el detalle si él quiere jugar por ejemplo está García sí García no se viene y va a jugar o sea el factor es García el factor es García sí Wander es el factor García acá también Marcelo creo que hay un mal negocio para la U porque me acuerdo bueno obviamente Nico Guerra transformado en la U él se va de la U lo vendieron y ahora lo compraron va a Ñublense lo compraron otra vez después de la buena campaña que hizo con Jaime García y Ñublense pagaron por traerlo de vuelta y ahora después de una temporada donde tuvo más participación con Pellegrino ahora otra vez se va a ir y la U me imagino que gana cero por Nicolás Guerra sí son los negocios a veces bueno resultan otras veces no Ojea también pagaron una buena suma de dinero como un millón de dólares por la mitad del Paz si no me equivoco 800 mil dólares Ojea no no menos menos fueron pero lo ganaron libre me equivoco a ti te gustaba una compra de 400 mil y algo Ojea Ojea a ti te gustaba mucho siempre decía el volante y de vuelta Ojea me gusta mucho a mí no tuvo quizá el rendimiento que esperábamos pero es un buen jugador muy bueno a Fuente Alba lo vi poco sí jugó poco pero tiene condiciones pero también buen pie parecido los dos parecido buenísimo sí pero no tengo una opinión tan acabada de él porque no lo vivió tanto por eso digo para mí los tres pueden estar jugando en el Audax serían los tres titulares inamovibles por ejemplo entonces igual es raro nada con el lado de Conce un gran equipo no pero es otra división es otra división claro el Nico Wander perfecto Wanderito querido por todo el mundo pero también vaya remala Wander viene no sé viene antepenúltimo entiendo está hace poco bueno profesor García ya no tiene 20 años guerra para ir a para recorrer de nuevo si le va mal en Wander entonces son jugadores bueno no sé quién es solo representante pero ojalá que los ayuden y que tomen una sabia decisión pero igual va a ser en este caso a los jugadores les dijeron que no estaban considerados ahora es decisión de los jugadores si es que siguen estos seis meses porque no los pueden echar porque tienen contrato hasta diciembre exactamente pero tengo entendido que tanto Ojea guerra y Fuente Alba quieren sumar minutos claro quieren jugar no quieren estar en un semestre el sueldo lo sigue pagando la U lógico no ahí se negocia con el club y ahí no tengo los detalles porque todavía no hay ninguno confirmado en otro equipo pero si guerra y Ojea deben ser buenos sueldos y al Nico le queda contrato dos años más y a Ojea le queda dos años más entiendo a Ojea uno al Nico uno y medio el Nico llegó por tres años llega a la mitad del contrato atienda atienda aquí es eso no el tercer celular le llegó un whatsapp parece que estoy a lo mejor estoy hablando donde quieres mucho en la casa Marcelito no llegué hoy día que está en la casa se va a Ojea y la U libera un cupo de extranjero con él si está lloviendo mucho y nos vamos a quedar todos en el canal si si nos lo dejan salir ya divio divio sana mi casa sana mi casa ¿qué hará la U con el cupo de extranjero? cupo de extranjero sí y a la espera de lo del chorre palacio que se ha dilatado bastante claro aquí libera un cupo y vamos a ver con las opciones que tiene la Universidad de Chile para atraer futbolistas ya habló con la gerencia deportiva el técnico un volante y un extremo eso es lo que está buscando y aquí hay algunos nombres que han ido sonando Lautaro Pastrán chileno no ocupa cupo puede jugar por los puestos de Maxi Guerrero o de Leandro Fernández que es una zona donde necesita recambio el director técnico Gustavo Álvarez y se está negociando con Belgrano de Córdoba ex jugador de Berton y Berton también tiene un porcentaje del pase de Lautaro Pastrán así que la negociación es con ambos para tratar de conseguir un préstamo por una temporada por Lautaro Pastrán estuvo bien acá en Berton sí estuvo buenas temporadas tiene visto bueno así que bueno vamos a ver si es que logra microciclo con Berizzo también sí 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 estuvo en el en el último del preolímpico claro quedó al margen en el final Gonzalo Montes también estaba al lado el técnico obviamente era su jugador su jugador sí hay dinero de por medio que se le paga a Guachipato las negociaciones con Guachipato ese que está algo difícil no está tan difícil sino que se tiene que se tiene que negociar y es un jugador que quiere y obviamente entraría a ocupar el puesto de Emanuel Ojeda ahí ya quedarían los cupos extranjeros esperando la del Chorri Palacios que se pueda nacionalizar Sebastián Rodríguez muy buen jugador que ahora está en Alianza Lima uruguayo jugó muy bien con Colo Colo en Perú jugó muy bien con Colo Colo también ese volante me parece que ahí los montos ya son un poco más elevados y eso podría ser que sueldo sí pero es dar o sea digo un jugador que estuvo en MLE Peñarol Nacional Alianza o sea aprobado en equipo grande pero tiene su año ¿no? 31 36 no no eso son los goles 16 partidos dos goles voy a saltar a Charley Arangui y vamos voy a pasar a Cabral lo de Cabral porque salió esta información el fin de semana y ayer averiguando en el estadio nacional es efectiva es cierta la U se metió en la negociación por Luciano Cabral viendo que Colo Colo no llegaba a acuerdo que el grupo Pachuca tampoco llegaba a acuerdo la U hizo un ofrecimiento de 500 mil dólares a Coquimbo Unido por el 70% del pase más el mismo sueldo que le está ofreciendo el grupo Pachuca o Colo Colo más algunos bonos para tratar de seducir esta transferencia pero bueno me dicen que el grupo Pachuca es como la primera primera opción y Azadi y Benría claro pero podría ser un equipo estilo Vichy Borges con Azadi y Cabral a los mexicanos con 500 mil dólares ni cosquilla bueno pero fue una oportunidad que vio la U bueno nos lo han cerrado a ver pum metámonos sabes que además León y Pachuca los dos de grupo Pachuca juegan el mundial de clubes el Everton con lo que les pagan como 100 millones de dólares ¿dónde juegan? el mundial de clubes que nuevo que se va a hacer de no sé cuántos de Estados Unidos no sé pero por el próximo año yo tengo entendido que Luciano tiene su problema con la justicia que todo termina sin ya es un detalle es un gran detalle que podría jugar en Everton ese tiempo claro porque recordemos que sacar la visa usted estando en México es muy común y en Estados Unidos llevar un jugador que no pueda viajar todos los partidos es complejo pero tengo entendido que termina su problema con la justicia y a partir de ahí no tendrán el problema con la visa tú sí eres Cabral ni pico a la información no, no que buena la información oye pero Cabral la U es un sin sentido de acuerdo ¿y qué pasa con Asadi? no es prioridad no, no, te digo es una oportunidad que viola uno más de negocio de negocio se llama Juvenal oportunidad de mercado un equipo estilo bien equipo estilo Vichy, Borgui, 2006 Cabral y Asadi detrás de un 9 lo compran para venderle o lo compran para esperar que se vaya Asadi cabral ¿qué sacas con comprar a un jugador si tienes una joya en tu club? por eso digo es un sin sentido una oportunidad de mercado tal como dijo él no tendrá calcetines pero sí tiene ideas y lo dijo muy bien Daniel Arrieta esperando que se venda esperando que se venda que se venda Asadi un jugador de 21 años a traer a un jugador de 29 años entiendo que tiene 28, 29 años y si Asadi está de salida por una venta quizás por eso te digo ahora el gerente deportivo Manuel Mayo llega mañana a nuestro país no estuvo ayer en el partido no está con novedades puede traer novedades para dárselas a Gustavo Álvarez y ya la dirigencia de la Universidad de Chile y el último caso Charles Aránguiz Charles viene en un incendio es un cano está peor que el de bigote ¿qué pasa con Charles? Charles Aránguiz ¿hubo contacto con la dirigencia de la U? sí hubo contacto con la dirigencia de la U le queda un año de contacto con el Inter de Porto Alegre lo que me contaban es que esta clasificación del Inter a la siguiente fase de la Copa Sudamericana que lo clasifica en el último partido contra Delfín hace que al tener tres competencias la Copa Brasil el campeonato el brasileirao más la Copa Sudamericana hace que Chacho Caudet quiera tener a todo su plantel y complica más la salida de un futbolista pero la información es que Charles Aránguiz quiere venirse a Chile ya quiere venirse a Chile ya y además a fin de año tiene un compromiso de que lo pueden liberar sí el tema en la U es que o es Montes o es Aránguiz no son los dos en este mercado que podrían toparse a fin de año porque Montes ya está y Aránguiz llega no hay problema pero hoy no y tú conociendo Álvarez Aránguiz-Monte ¿por quién va? es que yo creo que Montes es su Lijo su jugador pero Aránguiz estamos hablando de un jugador no tiene la dimensión comparación pero es uno es uno oye Aránguiz coincidimos todos yo creo que el profesor Álvarez querría a Gonzalo Montes pero hay como de todos los dirigentes que tiene la U hay como dos o tres que piensan bien el resto se deja llevar y esos tres se encargarían de convencer a profesor Álvarez y convencer también a Clar que no cacha mucho que el indicado es Charler Aránguiz ¿a ti te parece que la U daría un salto pensando en la aspiración de pelear el campeonato si Aránguiz llega ahora? sí sí porque bueno hace rato que lo quieren traer alguna vez compartí con gente del directorio y siempre fueron tuvieron ganas de traerlo incluso cuando Charler estaba en el Lercus y medio lesionado entonces ahora no creo que sean distintas las ganas de poder contar con él y el puesto exacto que está buscando el profesor Álvarez hoy Aránguiz manifestó a la dirigencia de la U que quiere volver ya pero si él quiere volver ya y Inter no pone problema sería insólito que la U no lo traiga el tema es que Inter al caer un año de contrato va a querer recibir algo y ahí ya dificulta todo ¿qué tiene Charler Mariano? 24 sí porque la U sabe que en enero puede venir sin costo gratis claro bueno pero enero es de acá en enero pueden pasar muchas cosas pero hoy prefieren gastar la plata en Montes porque si tienen que gastar plata gasto en Montes y en enero me viene gratis Charler Aránguiz dice ya no quiero volver que puede pasar también de los que se van de todos los poderes que nombraste que se van ¿cuál es la prioridad número uno del técnico? dos prioridades volante y extremo volante o más que un extremo alguien que pueda jugar por Guerrero o por Fernández que es ahí donde si se lesionan los dos por ejemplo Asadi y Asadi está obligado a cambiar de esquema está obligado a cambiar de esquema que es lo que uno quiere entonces por eso Lautaro Pastrán podría calzar en lo que quiere el técnico Gustavo Álvarez que es el reemplazo de uno de esos dos bien o sea van a llegar dos jugadores usted dice más o menos dos jugadores que si llegan fijos dos fijos yo creo para el campeonato para la U que llegase Aránguiz sería un bombazo muy de acuerdo ¿estás enfermo Johnny? un poquito que raspe por el día el papi mire ya Marcelito Díaz ¿algo más? no 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 si está confirmado no nos podemos mover del canal ¿dónde nos vamos? listo ¿dónde nos vamos? nos liberan mañana nos liberan mañana concentrado acá no si hay que quedar a 10 años de Chile que estén fiel chao chao oye fue muy bueno este sí esto me va a estar considera cerca está ya no es no es está no es Como ustedes ya saben, estamos en el mes del orgullo y en Max hay evidentemente preocupación por el tema de la inclusión y fundamentalmente la diversidad en las películas. Antes de mostrarles lo que tenemos hoy, que es un capítulo especial, quisiera recomendar dos obras. Si me preguntan cuál es el mejor documental realizado sobre el tema, está Justin Fashanu, que es un jugador que se suicidó a los 35 años. Y que tuvo muchísimos problemas al confesar su condición homosexual a sus compañeros. A partir de allí hubo una serie de inconvenientes y dificultades, decidió irse a jugar a los Estados Unidos, fue acusado injustamente y terminó suicidándose. Su hermano, John Fashanu, jugó en el cérebro partido de la selección de Inglaterra frente a Chile. El pleito dirigido por Orlando Aravena. Lo marcaron Astengo González, estuvo... Yo estuve ahí. ¿Tú estuviste ahí? Nos pasamos la mitad de la cancha. John Fashanu era además grandote, estamos hablando de un hermano. Justin era mejor que John Fashanu, tenía más posibilidades de crecer futbolísticamente, pero definitivamente no pudo cargar con el peso del rechazo dentro del mundo futbolístico y terminó en Estados Unidos con su vida a los 35 años. Hay una serie en Max que está escrita por el hijo de Jorge Valdano. El hijo de Jorge Valdano no se dedicó al fútbol, sino que se dedicó a ser guionista. La serie se llama Pollo sin cabeza y es una comedia. Digamos, Jorge Valdano escribe bien. Jorge Valdano escribe bien, sí, ¿no? Y editó varios libros. Y esta es una serie que en tono de comedia relata cuáles son las dificultades del mundo del fútbol. Y una de las preocupaciones fundamentales es la inclusión. Hugo Silva es el actor protagónico, habla del mundo de la fama, de cómo te llega la fama de repente, habla de los empresarios, de los técnicos, de cómo te insertas dentro de un equipo. Y dentro de esta trama, realizada en México, y les reitero, escrita por el hijo de Jorge Valdano, está también el tema desarrollado. Esto está en Max, Aldo, ¿no? Esta serie está en Max y, ya les digo, es estrictamente futbolística. Hay un par de documentales también sobre equipos femeninos y la batalla que han tenido que dar. Hay varios documentales a ese respecto. Les sugiero que lo busquen en Max, porque ahí están. Y esta serie, Pollo Sin Cabeza, es de verdad una muy buena producción relativa al mundo del fútbol y con todas sus aristas. Se ve bien, ¿ah? Se ve bien el teaser. Se ve, no, es una buena producción y que de alguna manera refleja lo que es la intimidad del mundo del fútbol. Vamos a hablar de inclusión y vamos a hablar a través de tres series que en estos momentos se están exhibiendo en Max y que son de series y películas que son de verdad de altísima producción. Una es La Casa del Dragón, que se estrenó este domingo a través de Max. Es una producción HBO. Tal vez es una de las producciones más importantes. Y Emma Darcy, que es una actriz de 31 años, interpreta a uno de los personajes femeninos más potentes y fuertes dentro de la serie, a la reina Rhaenyra, de los Targaryen en Westeros, y se identifica como parte del género no binario de manera pública para inspirar a generaciones más jóvenes. Rhaenyra tiene, dice la actriz Emma Darcy, que tiene una batalla constante con lo que significa ser mujer y es una forastera fundamental. Está aterrorizada por quedar atrapada entre la maternidad y es consciente de cómo su posición sería diferente si fuera un hombre, declaró hace un tiempo a el Hollywood Reporter. Digamos que Game of Thrones es una serie que fue protagonizada básicamente por personajes femeninos, que es una historia que cuenta el poder desde el punto de vista femenino y que, de alguna manera, sobre el final de la serie cuestiona un montón de elementos históricos en torno a cómo se ha manejado el poder, cómo se manejó históricamente el poder, cómo les cuesta llegar al poder, porque todas empiezan muy de abajo y terminan siendo... Pero además todas, de alguna manera, todas terminan mal y de manera muy trágica, todas las mujeres que protagonizan aquella serie. Estaba ya entre las más vistas de Max en el catálogo que te sale... ¿La Casa del Dragón? Sí. No, o sea, se esperó muchísimo. Tuvo dos inconvenientes para no tener continuidad inmediata, que fue primero la pandemia y segundo la guerra de los guiaristas. Pero es una serie que aborda desde un punto de vista de la ficción y desde el poder mismo un montón de dificultades que siguen viviéndose hoy día en términos de cómo administrar el poder y cómo luchar contra los estereotipos y los prejuicios. Es una serie profundamente femenina esta y desde varios puntos de vista. Otra también en torno de comedia, pero que aborda el tema, es Barbie. Una película que estuvo entre las postuladas al Oscar y definitivamente... Éxito de taquilla. ...la cinta más vista del año pasado y que llegó a la plataforma de Max en medio de muchísima expectativa. Quien interpreta a la Barbie doctora es Harry Neff, que es una actriz trans, de verdad muy cotizada en los Estados Unidos y se ha destacado en los últimos años por su activismo en defensa de los derechos de las personas trans. Escribió una carta a la directora, a Greta Gerwin y a Margot Robbie para poder estar en la película. Ella pidió estar en el casting de la película y la muñeca tiene para ella y sus amigas un importante significado ya que durante mucho tiempo se llamaron a sí mismas las muñecas y que verse como muñecas las ayudaría a ratificar su femineidad. Por lo tanto, hay también en Barbie y en esta producción, a través de Greta Gerwin, la posibilidad de mostrar el amplio espectro femenino a partir de un personaje icónico como es Barbie. La última es una serie protagonizada por un chileno que también tuvo muchísimos premios que ha demorado su segunda temporada por las mismas razones. Inspirada en un juego. Está inspirada en un juego como varias de las series que están dando en estos momentos, pero queremos destacarla aquí, en el mes del orgullo, en un capítulo especial que es el episodio 3 de la temporada 1, que muestra a una pareja homosexual conformada por Nick Offerman, Bill en la serie, y Murray Bartlett, que también generó muchísima tensión en los Estados Unidos, porque uno de los personajes se aísla para sobrevivir y convierte su casa en una suerte de fortificación para aislarse del mundo exterior. Franca en esta zona y con el tiempo hace cambiar de parecer a Bill, lo salva de su soledad, de vivir aislado porque de alguna manera es morir en vida y que las relaciones hacen de la existencia algo pleno. Por lo tanto, a partir de The Last of Us y de esta relación que está expresada en el tercer capítulo de la primera temporada, de alguna manera se ponen otra vez sobre la mesa un montón de situaciones que no están planteadas ni siquiera en tono de metáfora, sino que de manera muy lucia y muy vivida a partir de esa ficción protagonizada, recordémoslo, por Pedro Pascal, que es un actor chileno. Hemos querido hoy en la sección de alguna manera reflejar lo que es esta realidad en el mundo del fútbol y también en el mundo de la ficción en este mes del Urbú. Muy bien, Aldo. Uno de los mejores capítulos de Aldo Max que había visto. Pausa y seguimos con mucho más en TST. Bien, nos vamos. Llegamos al final. Gracias, Juvenal. Johnny Herrera, Aldo Chapacase. Escúchame, yo recibí hoy un mensaje que vamos a hacer el... El quiz. El quiz. Se posterga el quiz. Entonces que no manden más mensajes. Estamos pasadeles. Nos cambian, sí, porque se prepara para esto. Que les vaya muy bien. Gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana. Mañana se hay quiz. Chau, chau. Ese mensaje fue antes que empezó a nos acostar a 2007. Sí, sí, llegó.